La Consejería de Turismo y Deporte ha destinado más de 842.000 euros de inversión en la provincia de Cádiz en la última convocatoria de la línea de ayudas para nuevos equipamientos de mejora de la calidad y accesibilidad de las playas. Con estas ayudas se financian el 100% de los proyectos de las entidades locales y han beneficiado a cuatro municipios, San Fernando, Rota, Conil de la Frontera y Chiclana de la Frontera. Precisamente el consejero Francisco Javier Fernández visitaba hoy los nuevos equipamientos en la playa de Camposoto, en San Fernando, que suman casi 90.000 euros de inversión y han consistido en la instalación de plataformas de maderas fijas y articuladas, toldos y sombrillas, casetas de baño, tumbonas, lavapiés y duchas adaptadas, balizamiento, grúa móvil, sillas y muletas anfibias y andadores, entre otros elementos. Es un servicio que no tiene precio, que no tiene precio porque damos un servicio a personas que tienen que disfrutar, y os digo, tienen derecho a disfrutar de la playa igual que las personas que no tienen ninguna discapacidad. Estamos dándole un derecho a disfrutar de Andalucía a las personas con discapacidad y hacer que ese derecho sea con el máximo de condiciones. Hoy estamos, bueno, pues precisamente en esta playa accesible, la playa cinco estrellas, que hemos tenido la oportunidad en San Fernando de ser los primeros de Andalucía con este proyecto y de ponerlo en marcha, de lo cual nos sentimos, bueno, pues enormemente orgullosos y satisfechos. Este proyecto, que es gracias a, bueno, pues a una iniciativa y una financiación de la Junta de Andalucía, ha sido también gracias al trabajo, por supuesto, realizado por el Ayuntamiento a la hora de plantear su propuesta de cara a esa subvención, pero que fue fundamental y quiero destacarlo el apoyo y el compromiso de cada una de las entidades. Por último, José Manuel Porras, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, ha subrayado la importancia de seguir avanzando en la mejora de estas instalaciones y agradeció los esfuerzos para que las playas sean cada vez más accesibles.